Bueno, pues el balance en principio positivo, lógicamente. Se lamenta un poco que ya se haya producido cinco meses después de las elecciones, cuando además desde el partido riojano sí que hemos criticado esta situación. Considerábamos que tenía que haber sido en los 100 primeros días darnos la oportunidad, basta que además ha sido un gobierno de mayoría absoluta con 10 concejales que se nos hubiese dado esa oportunidad de poder hablar un poco de cómo se iba a desarrollar la legislatura. Con respecto a la demás, bueno, pues decir que sí que fue una reunión constructiva, fue una reunión muy cordial, muy distendida, muy agradable, que quiero considerarla de interesante y que, bueno, pues que se trataron muchos temas. Yo personalmente, bueno, pues una persona con bastantes inquietudes, y bueno, pues comentamos temas sobre las subvenciones, sobre el pago de las becas, cómo se iban a realizar, sobre el tema del convenio de los trabajadores, que está todavía prorrogado el del 2007, que en su día lo firmé yo cuando estaba de concejal. Y bueno, pues también se comentó sobre el tema del plan general, que es un tema importante, que nos afecta a todos los ciudadanos y que realmente es el desarrollo de la ciudad para el 2035. Y bueno, pues que la verdad que, como nota negativa, pues lamentar que estas reuniones se produzcan, bueno, pues un poco para hacer el, bueno, pues la fotito y demás, ¿no? Creo que deberían de producirse con mayor normalidad, con mayor, quiero decir, al final somos representantes de los ciudadanos de Arnedo, ya no hablo de forma bilateral, sino también como junta de portavoces, que tampoco se nos convoca, y bueno, que yo creo que hay temas importantes sobre la ciudad que hay que tratarlos encima de la mesa.